Este verano no se habla de otra cosa que del futuro de Kylian Mbappé. Vamos a ver qué porcentaje de posibilidad le da la redacción de A.S. a su fichaje por el Real Madrid. Bueno, ¿qué porcentaje de posibilidad le das a la llegada de Mbappé al Real Madrid? 90%. 90% para este verano. Yo creo que es la última pieza que le queda al Madrid para tener una plantilla súper completa. Y yo creo que se va a hacer tarde o temprano. Yo espero que sea la primera semana de agosto, pero el 90% de posibilidad es de que venga. Pues hace unas semanas te había dicho que un 40-30%, según avanza el verano, yo le voy a andar más. Ahora mismo te diría que un 60% le doy. 20% máximo. Ahora mismo yo creo que 20%. Si él no se quiere ir de Real Madrid y el Real Madrid está a la espera, no creo que él quiera renunciar a la prima de ficha, a la prima del contrato de la renovación, que son 40 millones. Así es fácil. Es que no veo que haya mucha salida en este laberinto. Pues yo te diría que un 75% a que sí y un 25% a que no. Yo creo que este año, por lo que se ha visto hasta ahora y por los movimientos que ha habido, es diferente. Es verdad que todos los años son iguales y que si te fijas en el anterior también parecía que iba a venir y luego al final nada. Pero yo creo que ya según se han puesto las cosas, yo creo que va a venir este año. Y dejamos el 25% a ir libre por lo que pueda pasar porque todos le conocemos. Todos sabemos cómo es y no sé en qué puede quedar, pero de primera yo te diría que lo más probable es que venga. Pues con todo lo que he leído esta semana de los periodistas de A, sobre todo, le doy un 85% a la llegada de Mbappé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!